bien nos encontramos en el club centro fomento bonet donde por la tira estamos hablando del básquet apb estamos hablando en este caso de una de las series estamos hablando de la categoría b1 y aquí tenemos enfocando a los chicos el centro de fomento bonet vamos a decir que se está jugando los cuartos de finales de los playoff donde justamente por la segunda fecha ya se jugó la primera en todos los años donde el conjunto de los años ganó las cuatro categorías en las categorías de los 15 sub 17 y 19 y que ahora se juega el segundo partido al mejor de tres en estos cuartos de final aquí vamos a mostrar a los chicos de torosano así está haciendo la entrada en calor categoría sub 15 este partido va a comenzar a las dos y media posteriormente jugará la categoría sub 17 y finalmente sub 19 recordemos que esto es por suma de tiras sí que si aquí suman las tres tiras en estos playoff en este caso hacíamos todos los anos el club de los anos se había quedado sí por otro sano con la victoria así justamente en su cancha en caso obviamente de que torosano gane bueno obviamente pasaría a la próxima ronda en este caso a la próxima llave pasando los cuartos de final y pasaría a semifinales y en el caso de que gane el conjunto local centro fomento bonet así entonces habrá un tercer partido donde en torosano se encuentran a donde se va a jugar el partido decisivo para ver qué tira pasa a las semifinales de la asociación platense de básquetbol torneo clausura 2023 así estamos mostrando entonces en la previa los movimientos de entrada en calor de cada uno de los equipos y nos vamos a ir en unos instantes vamos a comenzar a recorrer las tribunas porque también son los protagonistas obviamente de este partido así ya poco tiempo así tenemos nos vamos a enfocar a los árbitros así tenemos a los árbitros la mesa de control y se falta un poquito para que el árbitro toque silva todos enganchar la técnica y el comienzo de esta categoría sub 15 mientras siguen los movimientos precompetitivos aquí tenemos un círculo torosano centro fomento bonet así tenemos el tablero y se va acercando decía el tiempo de este segundo partido de playoff cuartos de final de la zona p1 si estamos a muy poquitito tiempo de que comience el partido obviamente y vendrá el silvato como hacíamos de darle todo luego la charla técnica y finalmente finalmente obviamente comienzo de esta categoría sub 15 la idea es mostrar a los protagonistas a ver protagonistas obviamente los clubes los dirigentes en este caso en este partido estamos hablando de los chicos estamos hablando de obviamente la mesa de control que hace un trabajo importante con los árbitros obviamente pero también está el público y hablando del público en cualquier momento vamos a comenzar a recorrer estamos haciendo alguna pausa porque puedan disfrutar de entrar en calor y estamos haciendo también un poquito de tiempo para que se vaya acercando la conversación y aquí tenemos los chicos de los sanos y en los momentos finales también algunas palmas que comienzan a sentirse ya vamos a comenzar despacito empezamos despacito primero tenemos el hogar de la tentación que es el bufet aquí está el bufet aquí tenemos todo preparado para que entre un rato la gente fuera y comenzamos con la gente de todos los sanos vamos a ir mostrando por ahora muy tranquilita estamos dando a los protagonistas de la gente que está aquí vamos por acá si seguimos por aquí más arriba tenemos la gente de todo sano que son protagonistas también porque vienen a alentar obviamente y ahora nos vamos para este lado nos vamos para el lado del local de GONET aquí tenemos la gente de GONET miren bebé al frente bebé al frente vamos por acá la gente que viene a alentar seguimos por aquí despacito recorriendo seguramente por un ratito quedan alrededor de cuatro minutos para el comienzo del partido vamos despacito recorriendo por aquí está todo muy tranquilo seguimos bajando por acá y acá tenemos la mesa de entradas vamos a poner las entradas y se va a venir ya esta es la primerita la charla técnica de categoría sub-15 ya tenemos chicos de centro de GONET el ciclo de TOROSAN estamos a los tres minutos del comienzo del partido de esta categoría así tenemos para el ciclo de TOROSAN 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 y en cualquier momento se viene la charla técnica y se viene la charla técnica y se viene la charla técnica nos vamos al local así que el momento GONET ahí vamos y 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 ya se va designando entonces quienes van a ¡Bien! Ahí tenemos al técnico. ¡Bien! Mesa de control, árbitros. Allí está el árbitro y se viene el partido.